Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más con la maestra Mario Orozco. Si quieres aprender a hablar inglés, esta clase es para ti. La primera vez que veas el video, escucha y repite. La segunda vez, anotar todo lo aprendido. Al final del video te dejo las anotaciones. Comencemos. Por favor, no hagas tanto ruido. Por favor, no hagas tanto ruido. ¿Estás disfrutando la fiesta? ¿Estás disfrutando la fiesta? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué es todo ese ruido? ¿Cuál es su apellido, por favor? ¿Cuál es su primer nombre, por favor? Rosales ¿Y su primer nombre? ¿Y su primer nombre? ¿Mi primer nombre? ¿Mi primer nombre? Rosío ¿Mi primer nombre? Rosío Gracias, señora Rosales Gracias, señora Rosales Thank you, Mrs. Rosales De nada You're welcome ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Alejandra Gutiérrez ¿Y cuál es su número de teléfono? ¿Y cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su número? Treinta y seis, cero tres, doce, cincuenta y cuatro, diez Three, six, oh, three, one, two, five, four, one, oh Treinta y seis, cero tres, doce, cincuenta y cuatro, diez Three, six, oh, three, one, two, five, four, one, oh Es correcto That's right Disculpe, ¿dónde está el banco? Excuse me, ¿dónde está el banco? ¿El banco? Está a la vuelta de la esquina ¿El banco? Está alrededor de la esquina Está al cruzar la calle It's across the street Está por esta calle It's down the street Está a la izquierda Está a la derecha It's on the right Está a un lado de la librería It's next to the bookstore Está entre la escuela y la farmacia It's between the school and the pharmacy ¿Puedo caminar a la librería? ¿Puedo caminar a la librería? ¿Puedo caminar a la librería? claro ¿y qué tal a la escuela? ¿y qué tal a la escuela? a la escuela no camine, vaya en carro ¿a la escuela? a la escuela no camine, vaya en carro está bien, gracias ok, gracias ¿cómo te vas a la escuela? ¿cómo te vas a la escuela? en el metro, ¿y tú? en el metro, ¿qué tal a tú? yo, yo camino me I walk en taxi by taxi en bicicleta by bicycle en motocicleta by motorcycle en tren by train en camión by bus en motoneta by moped ¿quién es? who's that? ¿Quién es mi papá? Es mi papá. ¿Y quiénes son ellas? ¿Y quiénes son ellas? Ellas son mis hermanas, Regina y Cristina. Ellas son mis hermanas, Regina y Cristina. Cuéntame de tu papá. Cuéntame sobre tu papá. Bueno, él es un doctor y él es muy alto. Bueno, él es un doctor. Y él es muy alto. ¿Y qué tal tu mamá? ¿Y cómo es tu mamá? Ella es una ingeniera. Ella es muy bonita. Ella es un ingeniero. Ella es muy bonita. Tengo un hermano y dos hermanas. Tengo un hermano y dos hermanas. Tengo un hermano y dos hermanas. ¿De verdad? ¿Cuántos años tiene tu hermano? ¿En serio? ¿Cuánto es tu hermano? Veinte ¿Y tus hermanas? ¿Y tus hermanas? Dieciocho y veintidós Dieciocho y veintidós Aquí te dejo las anotaciones, pausa el video cada vez que hayas anotado una diapositiva ¡Suscríbete al canal! Ha llegado el final de este video, por favor si te gustó dale like Compártelo con todas sus amistades que deseen aprender inglés al igual que tú ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!